Y ahora, como cada miércoles, si hay persona que cumple, que cumple con su compromiso, es Germán Ejarque, a quien ya tenemos en línea. ¿Cómo le va, Germán? Buen día. Bien, buen día, Ariel, Emilio, Natalia. Más que un compromiso, es un privilegio. Es un privilegio pasar de oyente a este momentito, acompañarnos ahí a la distancia en el estudio. Sí, seguramente para los oyentes también es un privilegio tener la palabra de alguien que sabe de lo que habla, como es el caso de Germán Ejarque, ¿no? Para comentarles hoy dos noticias que tenemos en portada. La primera muy breve, pero muy importante. Una reunión que se mantuvo entre el Ministro de Educación de la Nación y el Director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga. Algo que celebramos, pero que no ha pasado en años. Les digo que habiendo estado, incluso en el ámbito del Consejo Federal de Discapacidad, con educación. Hoy se logró y se asombrieron compromisos muy importantes, como adaptar los materiales que están en el Plan Federal de Juan Amanso, que es donde están los distintos soportes audiovisuales. Hoy en día que está la educación a distancia, especialmente en el colectivo de las personas con discapacidad, se asombró un compromiso de adaptarnos en cuanto a la accesibilidad y en dotar de herramientas tecnológicas a los estudiantes con discapacidad. Así que bueno, eso es algo que celebramos. Y sería bueno, Germán, que eso también se traslade aquí a la provincia, porque como usted ha abordado en más de una ocasión en portada.com.ar, la provincia no cumple con una legislación que tiene que ver con impartir educación de determinada manera a las personas con discapacidad auditiva. Sí, sin duda. Acá, si bien tenemos la ley, la ley de eliminación de barreras comunicacionales, esto no se está cumpliendo. Algo que también celebrábamos en ese momento, que Mendoza era de las únicas provincias que tenía esta legislación, pero pasan los años y todavía no tenemos esta capacidad, esta posibilidad de un estudiante soto de poder estudiar, valga la redundancia. Y el otro tema que está, bueno, noticia en desarrollo dentro de minutos, va a haber una audiencia de conciliación, circulando en las redes sociales un video de una persona con discapacidad, Marcos París, donde denunciaba que estaba por ser desalojado. Para eso le hemos pedido a su abogado, el doctor Richard Elmery, que nos cuente cuál es la situación. Buenos días, Richard. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Germán. Bueno, sí, en efecto hoy tenemos una audiencia de conciliación en una acción de amparo presentada en favor de Marcos y su esposa, dos personas en enorme situación de vulnerabilidad. Y el amparo tiene que ver para ver si el Estado mendocino registra el deber convencional y constitucional del derecho a la vivienda. A este derecho se le ha puesto un eufemismo, que es un derecho con vocación de operatividad. Esto es decir, bueno, es un derecho, pero que todavía no es tan operativo, no se puede exigir. Ahora bien, en situaciones como esta, donde la familia está compuesta por Marcos que están en una situación de discapacidad motriz y con las consecuencias que ello implica, y su esposa, que es una mujer trans, que también es un colectivo enormemente vulnerable, esa vocación de operatividad se tiene que hacer operativa. Como de hecho ya se hizo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires después de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en una situación de una persona con discapacidad también se le garantizó el derecho a la vivienda. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa hoy. Hay una situación de muchísima angustia. Imagínense que en medio del invierno, en medio de una pandemia, personas con, en un caso, con una discapacidad motriz, y bueno, y su familia, tienen que quedar en la calle. La pregunta es, no solamente tiene que interpelar a la justicia, al gobierno, sino a la sociedad toda, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí le contamos a la audiencia y públicamente quiero agradecerte, Richard, porque dentro de esta angustia, de esta desesperación, tanto Marcos como Alexia golpearon distintas puertas, fueron reiteradas oportunidades a la Defensoría de Discapacidad, al IPB, a los municipios, y bueno, a la misma justicia, sin tener nunca una respuesta positiva, y ahí tu acompañamiento, anoche hablaba con Alexia y están muy agradecidas por esta contención que estás dando. Sabemos que ya ha habido en la justicia un fallo que fue desfavorable. Ellos tenían una vivienda del año 2015, la cual había sido adaptada, de acuerdo a las necesidades de la discapacidad de Marcos, una situación bastante irregular por parte del Instituto Provencial de la Vivienda, que deciden desabjudicar esa vivienda, y bueno, con esta noticia ahora de que desde la orden judicial deben abandonarla. ¿Cuántas expectativas? Sí, mire, te escuchamos. Sí, quería decirle a Germán y a Richard que tengo entendido que hay un caso de un fallo judicial que obliga al gobierno de la provincia a través del Instituto de la Vivienda a dar acceso a una familia con condiciones similares a lo que relatan ustedes. Y también quería decir que es de una crueldad enorme que las autoridades del Instituto de la Vivienda, teniendo viviendas, no se ocupen sin necesidad de que intervenga la justicia. Bueno, tal cual. La síntesis que hizo Germán sobre la situación previa al desalojo es tal cual. La impericia del Instituto Provincial de la Vivienda que primero le desabjudica a una familia que no estaba viviendo en esa vivienda porque tenía otra. esa familia recurre, le rechazan. Entonces, por otra parte, se le pide a la familia de Alexia que, en fin, que custodie esa vivienda, se le dé incomodato. En fin, es una situación muy rara, muy, muy rara. Y la justicia en primera instancia acá lisa y llanamente dijo que, bueno, que no era el objeto, digamos, calificar, evaluar las adjudicaciones del IPB. En fin, esto es muy raro. Pero en todo caso, a ver, simplifiquémoslo. Estamos de acuerdo con que dos personas en extrema situación de vulnerabilidad queden en la calle cuando esa vulnerabilidad especialmente tiene que ver con discapacidad motriz. Cualquiera de nosotros o de nosotras puede tener una discapacidad. En fin, tenemos que sensibilizarnos. Así como existe un derecho a la vida, ese derecho a la vida se ejerce concretamente en un lugar llamado vivienda. Esos viviendas, el lugar donde se vive. Y no es concebible vida sin vivienda. Así que, bueno, veremos... También hay una situación particularísima que es la crisis sanitaria que se vive. Dos personas vulnerables las exponemos a que queden al arbitrio de las bajas temperaturas, de las inclemencias solo por un capricho jurídico, un capricho burocrático, ¿no? Sí, el capricho de no cumplir con la obligación a la cual asume la República Argentina de garantizar de garantizar los derechos que están en los tratados de cualquier naturaleza. Empecemos por la Constitución Nacional, el artículo 14, la protección a la familia, el derecho a la vivienda digna, y después vayamos a los tratados internacionales a los cuales suscribió Argentina y que protegen colectivos vulnerables como el de las personas con discapacidad, ¿no? Así que el capricho es ese, digamos, hacer de cuenta que no estamos en Argentina, que no hemos firmado esos compromisos, que no hay un esfuerzo colectivo que tengamos que hacer para amortiguar esas desventajas que en la vida, bueno, le han tocado a algunas personas y no a otras. Germán y Richard, ¿de quién es la decisión definitiva para que esto ocurra? Digo, para que se incumpla esta ley. La acción de amparo está en cabeza del Poder Judicial, pero esto no tendríamos que haber llegado como dijiste antes, no tendríamos que haber llegado a la justicia si en este caso el Instituto Provincial de la Vivienda hiciese una proyección que tuviese en cuenta situaciones como estas que además no es que lo hemos planteado. El pedido de la vivienda está hecho desde hace muchos años atrás. Entonces, bueno. Ahora consulto y que tiene que ver también con lo que decía Emilio de la burocracia. Esa burocracia también no regula que un funcionario, porque entiendo que debe ser una decisión de un funcionario o de un consejo de funcionarios, que cuando incumplen una ley y sobre todo cuando generan un perjuicio directo hacia las personas, porque esto es un perjuicio directo, les cabe algún tipo de sanción, aunque sea de carácter administrativo. Indudablemente. Indudablemente. Pero bueno, eso será otro paso. Hoy por hoy estamos abocados a... Entiendo, entiendo las prioridades, pero también sería bueno que insistiéramos con que ocupar un lugar en el Estado no quiere decir ser dueño de la vida de las personas, ni de los demás, ni de las propiedades, etcétera, ¿no? Y mira, a modo preventivo sería muy bueno, después lo vamos a plantear, que planteemos, digamos, que se sancione, que haya un reproche por lo menos administrativo al funcionario o la funcionaria que, en fin, que es responsable de que lleguemos a esta situación. Claro, ¿y sabe por qué? Porque, digamos, cuando se vea que hay alguna reacción en ese término, tal vez, bueno, sean más diligentes en adelante. Claro, le digo tanto a Germán como al doctor Richard Hermill, porque imaginemos que, primero, se desata un montón de actividad, con esto no quiero quitarle trabajo a alguien, pero un montón de actividad desde, en este caso, un instituto que tiene alguna autarquía, desde el Poder Judicial, digamos, intervienen una cantidad de situaciones que son mucho más costosas que otorgarle una vivienda tal como el derecho exige a personas que lo requieren, ¿no? Exacto. Tal cual. Tal cual. Sí. Bueno, después, a ver, también está la mirada de qué entendemos que debería ser el Estado, ¿no? Y en ese sentido, a veces, se utilizan lógicas mercantiles en términos de, bueno, superávit, déficit, déficit fiscal, y que esto y que lo otro, y sin tener en cuenta que las prioridades tienen que estar puestas en la protección de las personas más débiles de nuestra sociedad, ¿no? Sí, pero que además esto, tal vez, lo que hace es desangelizar mi posición. Hasta económicamente esto es un perjuicio, seriamente es un perjuicio. Si uno hace las cuentas, digo, termina perdiendo, ¿no? Terminamos perdiendo porque esto lo pagamos todos, además. Sí, sí, tal cual. Tal cual. Es así. Es así, bueno, hoy a dicho lo van a estar acompañando distintas organizaciones, va a estar Mónica Bajuinam con el Observatorio de Discapacidades de la Provincia, en fin, una gran cantidad de organizaciones que nuclean a representan a este colectivo de personas con discapacidad que han tomado un error que debió tomar en su momento la defensoría de acompañar a... Bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Un instituto, ayer lo hablábamos, ¿no? Que mientras la mayoría de las entidades, institutos y todo lo que se creó para Contralor está cooptado por el propio signo del Poder Ejecutivo anterior y actual, entonces, la verdad que los controles y las acciones que hacen son peor que nulas, ¿no? Sí, en este caso, por ejemplo, nos contaba Marcos que después de seguir y perseguir a Juan Carlos González en la defensoría, la única respuesta que tuvieron después de amenazar con encadenarse de frente a la defensoría fue telefónica de que iba a intentar hablar con el municipio de Codicruz para que los priorizaran en alguna vivienda. Me parece que este no es el rol que debe cumplir este organismo, sino que debe acompañar incluso legalmente para que los derechos se desefectivicen. Bueno, aparte del colectivo de personas con discapacidad, también está involucrado en este caso el colectivo de las mujeres trans. Exacto, sí. Alexia es esposa de Marcos y la pregunta es ¿realmente nos vamos a hacer cargo de que el Estado, el gobierno en función de las obligaciones de la Constitución Nacional tiene el deber de proteger a la familia? Porque aparte de todo lo que ya sabemos del colectivo de las personas con discapacidad y en este caso discapacidad motriz, el colectivo de las personas trans es un colectivo totalmente vulnerable vulnerable y vulnerado. Las expectativas de vida de las integrantes de este colectivo no superan los 40 años. Esto tiene que ver con la discriminación, tiene que ver con una falta de empatía, de reconocimiento de su propia dignidad y bueno... De acceso a los derechos y de acceso a la salud, Richard. Tal cual, tal cual. Así que, bueno, en este caso digamos es por partida doble la vulnerabilidad de la y el integrante de esta familia, ¿no? Así que bueno, esperemos que... En fin, que abramos los ojos. Y bueno, yo quisiera terminar porque me tengo que tirar agradecer a otros compañeros y compañeras abogados, a Viviana Beigel, a Marina Cano, a Alfredo Guevara, entre otros que me han asesorado digamos con mucha diligencia, con mucha empatía, así que esto tiene que ver con un trabajo colectivo. Bueno, bien. En el momento a todos ellos estaremos atentos a lo que pase en la audiencia. Muchas gracias a ti, chau. Bueno, un abrazo a tu hermano, chau Emilio, chau compañeros que estén bien. Muchas gracias. Chau, gracias, gracias. Bueno, yo me despido también con el compromiso de que luego subiremos en portada y comentaremos cuál es el resultado de esta audiencia, que esperemos que sea favorable a la elección. confiamos en que sea favorable hacia el derecho en definitiva, ¿no? Está consagrado como lo decía Richard Hermel en la Constitución. Por supuesto, porque la angustia de esta familia es realmente muy grande. Bueno, yo les mando un abrazo. Un abrazo, Germán. Muchas gracias, un abrazo, Germán. Gracias. Gracias.